Dios les bendiga a todos, clandemente como están, sean todos bienvenidos una vez más a este canal en esta ocasión vamos a hablar acerca de que debe hacer un pitcher para ganar mayor experiencia lanzando quédate hasta el final del video para que sepas que debe hacer un pitcher para ganar mayor experiencia a la hora de lanzar pero antes de continuar como siempre les digo suscríbanse, activen las notificaciones que les gusta y compartan y no olviden buscarnos en instagram como academia para pitcher EDJ y el link de nuestro nuevo canal está debajo de la descripción del video el contacto de nuestra academia por igual está aquí en los números que ven en pantalla y aquellos prospectos que deseen evaluarse en esta academia y deseen participar en tryout contáctenme al número que ven en pantalla para ayudarlo con respecto a eso iniciando con este tema, la experiencia en el juego es algo de suma importancia para todo jugador tanto para el pitcher como para el jugador de posición porque mientras mayor experiencia tenga un prospecto dentro del terreno mejor será para él porque tendrá un mayor desenvolvimiento por eso es de suma importancia que cada prospecto se enfoque en desarrollar la veteranía en desarrollar experiencia en el juego para que así le vaya mucho mejor y sea mejor visto algo que todos deben tomar en cuenta es que los scouts también se fijan en la experiencia que tiene cada prospecto a la hora de jugar, el desenvolvimiento de dicho prospecto el cual lo da ya la experiencia como le estoy hablando y también la veteranía dentro del juego para usted desarrollar la experiencia dentro del juego lo que tiene que hacer es algo sencillo primero practicar fuerte y luego mantenerse jugando constante la práctica es muy buena para el desarrollo muscular, para el desarrollo de ciertas capacidades pero ya cuando se habla de desarrollo en el juego y aplicar los fundamentos de enfrentarse a su oponente si usted es pitcher enfrentarse a un bateador y si es bateador enfrentarse a un pitcher y de desenvolverse como corresponde todo eso se adquiere es jugando usted tiene que combinar la práctica con los juegos para que tenga un buen desarrollo no es bueno que solamente se fundamenten en practicar también tienen que jugar para que sean así un pelotero completo no que solamente sea un pelotero que se le vea cierta capacidad y cierto desarrollo pero sin ninguna experiencia en el juego eso le pasa a muchos prospectos que tienen mucha capacidad tienen mucho desarrollo pero a la hora de jugar no se le nota la experiencia en el juego ni se le nota la veteranía porque le falta bastante juego hoy yo les hago un llamado a que combinen estas dos cosas para que puedan tener éxito con la ayuda de Dios hasta aquí fue esta recomendación espero que les haya gustado no olvides suscribirse, darle me gusta y compartir comparta estos contenidos para que sigamos creciendo por la ayuda de Dios y algo que les voy a decir es que nunca dejen de luchar por sus sueños persistan, insistan y nunca desistan y ustedes verán que lo van a conquistar el camino en diversas ocasiones se pondrá duro pero los valientes permanecen en el camino hasta conquistar lo que anhelan los cobardes se apartan del camino porque no aguantan dicho proceso quédese ahí la palabra de Dios dice resistir al diablo y él huirá de vosotros es decir que cuando nosotros resistimos al enemigo él huye de nosotros y cuando nosotros resistimos también la prueba y resistimos lo que nos está pasando alcanzamos la victoria muchas personas no alcanzan victoria porque se rinden en medio del proceso inténtelo una y otra vez hasta que lo logren y aunque sea cojeando como dicen llegue a la meta lo importante no es llegar de primero muchas veces lo importante es llegar porque hay muchas personas que lamentablemente se quedan en el camino no sea usted y aquellos que se quedan en el camino luche hasta lograrlo que Dios le bendiga grandemente a todos